Noticieros Caca Seca presentan En el bosque de la tabla, la tablita se perdió Como no tenía mamita, pues solita ella quedó Hay cosas que por ahí se están diciendo O entre ellas unas tontas que la verdad yo no entiendo La primera buchullona, dicen que como artilla La segunda que si la toca se te caja en las sillas Y mira, también se dice que ella es pipe Ayuda por favor, que alguien me lo explique Yo es que no puedo pensarlo sin terminar de reír No lo sé, bueno sí sé, pero no te voy a decir En el bosque de la tabla, la tablita se perdió Como no tenía mamita, pues solita ella quedó Hay cosas que por ahí se están diciendo O entre ellas unas tontas que la verdad yo no entiendo La primera buchullona, dicen que como artilla La segunda que si la toca se te caja en las sillas Y mira, también se dice que ella es pipe Ayuda por favor, que alguien me lo explique Y es que no puedo pensarlo sin terminar de reír No lo sé, bueno sí sé, pero no te voy a decir En el bosque de la tabla, la tablita se perdió Como no tenía mamita, pues solita ella quedó En el bosque de la tabla, la tablita se perdió Como no tenía mamita, pues solita ella quedó Ooooooh ¡Gracias!